...no pensar que van a discutir, o mejor dicho, que claro que van a discutir y se darán de tortas 50 veces, pero las cuestiones fundamentales ya deberíamos tener un poco de experiencia en los últimos años para darnos cuenta de que cuando parece que están a punto de romperse y de matarse a bofetadas, al final acaban siempre acordando. ¿Por qué? Pues porque tienen un objetivo que está muy por encima de las refriegas internas que, por supuesto, hay. Una de las refriegas internas queda muy clara ahora mismo en el Parlamento, en el sentido del Parlamento catalán, ¿por qué se está pidiendo la cuestión de confianza o unas nuevas elecciones? Porque se están dando cuenta los independentistas, en donde incluyo el PSC por descontado, que si ahora mismo hubiese elecciones, pues las fuerzas cambiarían. Unos tendrían más escaños, otros perdían escaños y por lo tanto lo único que están diciendo es, vamos a recomponer que tengo unos cuantos que tengo que colocar, porque al final de eso se trata, ¿no? No solo de eso, es decir, ¿cuántas veces hemos dicho en España? Mejor dicho, hemos escuchado. ¿Cuántas veces hemos escuchado en España? No, que el nacionalismo lo único que quieren es la pela. Mentira. Lo que buscan es la soberanía. Pero si en el camino encuentran la pela, colocan al cuñao y aplican toda una política clientelista, pues obviamente por descontado. La pela impune. Y además impune, claro, bueno, una de las estrategias, que es la de Puyol, era conseguir un poder judicial precisamente para no acabar toda la familia en la cárcel. El paroxismo.